Otra, 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 otra Muy bienvenidos una vez más a este canal de viaje que se llama Modo Viaje. El día de hoy una vez más me encuentro en la República de la Boca, en este lugar tan amado para mí, pero esta vez no venimos a cubrir fútbol sino que venimos a buscar y a cubrir lo que es este deporte tan maravilloso que es el básquet. Vamos a ver que nos encontramos adentro, es mi primera vez acá y vamos a ver que vamos a ver adentro. Dale, vamos. Bueno, una cosa que voy a tratar de hacer es ahí en el fondo podemos ver que hay una persona de seguridad que en esa entrada a vos te dan la posibilidad de poder ingresar donde entrena Boca, el equipo de Boca. Pero está parado ahí todo el tiempo y se va de vez en cuando para el baño, no sé, voy a ver si cuando me puedo mandar y... Bueno, y caminando acá dentro de la bombonerita me vengo a encontrar el lugar donde entrena el club atlético Boca Juniors. Acá es donde se hacen los entrenamientos en Casa Amarilla y se escucha de fondo, escuchá, no sé si eso es la 12, pero nada, estar acá donde entrena, donde vemos en su momento a Palermo, a Guillermo, a todos estos jugadores increíbles. Entonces, mirá, acá es el lugar donde hacen el entrenamiento los jugadores de primera división. Bueno, y acá caminando por los pasillos de lo que es la parte interna acá en la bombonerita, la verdad que nada, me encuentro con todo este lugar que es increíble. Un profesionalismo y una manera de manejar las cosas es... No sé, nos damos cuenta que estamos en uno de los mejores clubes del mundo. La verdad que, mirá, esto muy de la fachada, de la Boca, fíjate como esto tienen bien impregnado en la piel. El Boca Juniors Club Atlético. Y de acá derechito nos estamos yendo a lo que es nuevamente el microestadio de básquet. Bueno, y la primera impresión que tengo con respecto a esto es que, bueno, la profesionalidad está al mango, en su máxima expresión. Todo un lugar muy bien acomodado, la verdad que es un lugar muy bonito, un lugar muy bien mantenido, muy organizado, donde desde la primera impresión que tengo es como que vos venís con tu entrada, tenés todo muy bien señalizado, tenés tu buffet, tenés tu ambulancia, por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Y bueno, ahora nosotros tenemos la posibilidad de entrar a Platea y poder ver el partido un poquito más cerca. La primera impresión que tengo es que es un lugar espectacular y Boca son uno de los mejores equipos que hay en el mundo. Bueno, y ahora sí ya estamos tomando un poquito más de color. Fíjate vos las tribunas como están, se llenaron, están a plena. Hoy cuando llegamos, llegamos muy temprano y recién los equipos estaban entrando en calor, pero ahora ya faltando minutos para que comience el partido, esto ya tiene un poquito más de color. Bien, para aquellos que no conocen lo que es el microestadio de Boca, nosotros nos ubicamos acá en la Platea. Enfrente van a tener lo que son los palcos y en los extremos van a tener donde va a ser la parte de la popular, por así decirlo. Y el ambiente que se escucha acá adentro es increíble, la verdad que es increíble. Es un poco como estar dentro de la bombonera, porque viste ese calor que se siente dentro del campo. Bueno, hay una cosa así de lo que están viviendo acá en la bombonera. La verdad que hasta ahora, increíble. Bien, a punto de arrancar el partido, ¿nervioso por el partido? Sí, aparte tenemos que meter un 3-2, o sea, tenemos que ganar tres partidos seguidos. Uh, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Bien, un poco para ponernos en contexto acá, mi compadre, me va a contar en qué situación se encuentra y qué significa este partido. Semifinal de la Liga Nacional, 2-0 abajo en el global. Y ganar este, el que viene, son los de locales, y ganar de vuelta allá de visitante. O sea que es un partido a matar o morir, tenemos que ganar este y los otros dos que vienen. Exacto. Ahí va, listo. Por eso el partido es tan importante. Bueno, primer cuarto finalizado, y la verdad que muy ajustado el partido, 12-18, va ganando el visitante. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Eh, de que la estamos teniendo mucho, pero no llegamos al dar, o sea, llegamos pero no entra. Bueno, ¿pensás que se puede revertir? Obvio. Bien. Bueno, estamos en el tercer tiempo y Boca tiene la ventaja sobre 4 puntos sobre el equipo, pero el nivel de fanatismo que estamos manejando acá es una locura, es un infierno. Falta un tiempo más todavía, más 3 minutos 30, que la verdad es larguísimo. Falta mucho partido por delante, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Muy bien, arranca el último cuarto, Boca, con 5 puntos de ventaja, a ver cómo termina el partido. Faltando 20 segundos, Boca saca una diferencia de 5 puntos, tiene que dar vuelta esta locura. Fíjate lo que es, agente. Una locura total. Muy caliente estos últimos 2 segundos, que son, pero totalmente definitorios. Boca se está jugando la posibilidad de jugar otro partido más para poder acceder al tercer partido. ¡Ganó! ¡Muy bien! Partido ganado. Nos ganamos el derecho al próximo. Veremos qué pasará. Gran aventura. Gran posibilidad de conocer esta locura. La verdad que es inolvidable. Inolvidable. Porque los jugadores, en la pared de un gran, si salen a ganar, si salen a ganar, si salen campeón, que los sigan adentro, como los llevo yo. Muy bien, y desde el centro del campo vamos a finalizar este video el día de hoy de la Bombonerita. Quiero agradecer a mi compadre, quiero agradecer la oportunidad que me trajo para conocer la Bombonerita. La verdad, una experiencia increíble. No lo puedo creer, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. La verdad que la pasamos muy bien, súper contentos porque Boca tiene la posibilidad de tener un partido más y después otro partido más para poder pasar a la final. La verdad que partidazo, súper contento. Espero que te haya gustado este material. Nos vemos la próxima. No olvides de suscribirte, seguiré unos videos increíbles. Adiós. Adiós.